Con el fin de conocer la historia, realidades de las comunidades en la región del Catatumbo, la Unidad de Educación Abierta y a Distancia creó el Diplomado Catatumbo Historia, Territorio y Paz. Este diplomado fue pensado de manera sui generis. Nosotros vamos a hablar del Catatumbo, pero los que van a hablar son los verdaderos protagonistas del Catatumbo, que son, ¿quiénes? Campesinos, indígenas y líderes sociales del Catatumbo. Va a estar dividido en cinco grandes temáticas y para cada temática traemos una persona del Catatumbo que es la que va a compartir sus experiencias y las realidades del territorio. Es la hora de que la universidad sea un intercambio de saberes, es la hora de escuchar a los verdaderos protagonistas de la región. ¿De qué nos van a hablar? Primero, historia del Catatumbo, para eso vamos a traer un indígena barí, ¿cierto? Segundo, procesos de colonización en el Catatumbo. El Catatumbo es una sola de colonización tardía. Entonces vamos a traer un campesino que es conocedor de estos temas. Tercero, vamos a hablar de conflicto armado. Cuarto, vamos a hablar de las configuraciones territoriales que se han dado en el territorio. Y quinto, vamos a hablar sobre la paz. Con esta estrategia se busca desde una perspectiva lograr un acercamiento con la región del Catatumbo en sus cinco sesiones. Hasta el 30 de marzo son las inscripciones que deben hacerse en la página de la universidad. El diplomado tiene un valor de 20 mil pesos e inicia el primero de abril. Deben entrar a la página de la universidad, en la pestaña derecha van a encontrar un letrerito que dice servicios. Allí entran a servicios, entran a módulo y en módulo hacen todo el proceso de inscripción. El diplomado tiene una duración de 120 horas y se desarrollará bajo la metodología semipresencial, es decir, 60 horas de manera virtual y 60 horas de manera presencial. Estas últimas en la Escuela de Bellas Artes, Jorge Pacheco Quintero.